Buenas tardes, esta bolsita de despensa se los envía Chivo Rodríguez, por lo que él trabaja, comparte con nosotros. Así que espero que sirva de algo y así pues que Dios lo multiplique, que le ayude donde quiera que esté y este pues es una pequeña muestra de amistad que él envía. Y este, ahora te van a decir las palabras Chivito de las personas aquí presentes. Gracias por la despensa, que Dios les bendiga aquí, la estamos viendo de que se nos sea entregado, ahora sí que a cada persona de que es de mucha bendición, que Dios los bendiga donde esté y que siga dando más. Gracias, muchas gracias. Dios que te bendiga muchacho. Muchas gracias. Yo le agradezco también mucho y que Dios lo bendiga y le dé mucho más de lo que está esperando por acá. Muchas gracias por el apoyo y que Dios te dé mucha vida y muchas bendiciones. gracias. Pues le queremos agradecer más que nada es una buena ayuda para la gente que necesitamos, que Dios lo guarde y que lo bendiga quien le quiera crecer. Pues muchas gracias por lo que haces y por lo que nos das. Que Dios te bendiga y que te dé mucha fuerza para todos. Gracias, muchas bendiciones. Gracias, muchas bendiciones y Dios te bendiga hoy en día. Te lo agradecemos mucho. Esta niña está recibiendo la despensa de su mamá porque ella trabaja. Entonces ella vino por la mamá. Y aquí hay una persona que quiere decirte unas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias joven y que Dios te bendiga. Y yo te bendigo en el amor de Dios. Vamos a pedir a Dios que Dios te dé más fuerzas y muchas bendiciones. En el nombre de Dios que te rinda todo tu dinero para que sigas apoyando a mucha gente. Este, aquí doña Rosita. Este, aquí doña Rosita es una persona que se dedica a andar pepenando así cositas para poder sostenerse. Entonces yo te pido Chivito de todo corazón que de lo, ahora sí, de la mejor manera si pudieras apoyarnos, este, con ella. Porque, pues, ella tiene mucha necesidad Chivito. Y en nombre de mis amigos, mis amiguitas aquí presentes, yo te agradezco que Dios te multiplique, que te dé fuerza para seguir trabajando. Que ahora sí, que ahora sí, nadie, nadie, nadie hace esto como tú lo estás haciendo. Gracias y que Dios te bendiga. Amigos, estoy feliz. Estoy feliz, feliz. Y si ustedes se preguntan por qué estoy feliz, porque, amigos, la verdad es que estoy agradecido con Dios por verme permitido. Encontrar a una persona en México que aceptó, aceptó que yo le enviara una ayuda y que se la repartiera a la gente más necesitada del estado de Chiapas. Así se los digo. Eso es que un saludo muy especial para toda esa gente de Chiapas. De verdad que me siento feliz por mí mismo. Me siento feliz y orgulloso de mi persona. Esto no lo hago para otra cosa. Lo hago para compartir las muchas bendiciones que Dios me ha dado. Gracias a Dios, tengo salud y tengo un trabajito para seguir luchando y para seguir saliendo adelante. El día de ayer hice feliz a unas personas que en verdad necesitaban la ayuda. Que en verdad necesitan, necesitan, que esa gente que en verdad necesita. Y tú que estás viendo este video, si no te gusta este video, no lo mires. No lo mires, porque se trata de una ayuda que mandé a México, querido. ¡Viva México! ¡Viva México! Yo no soy mexicano, yo soy guatemalteco. Me siento orgulloso de ser guatemalteco. Pero, estoy agradecido con mis amigos mexicanos. Muchos de ellos me tendieron la mano cuando yo crucé todo México. Me tendieron la mano, me dieron de comer. Me senté en algunas mesas a compartir con esas personas que me brindaron ayuda. Me regalaron una tortilla, me regalaron un vaso de agua. Y estoy agradecido. Y de esta manera, les doy a conocer el agradecimiento hacia ustedes. Gracias, mis amigos mexicanos. Gracias, personas de México. México, querido. ¡Viva México! Ya saben, Dios les bendiga. Espero que los que vean este video, no digan esta palabra que me cae mal a mí. Esta palabrita me cae mal. Y si la vas a escribir, es mejor que te la guardes. No me digas esta palabra que dice, lo que haces con tu mano izquierda, que no lo sepa la derecha. Esa palabra, si la vas a escribir, es porque, primero antes de escribir esa palabra, piénsalo y analiza. Yo te doy a conocer esto. Porque muchas personas te dan a conocer, nomás lo bonito de nuestros países. Entonces, muchas personas comparten lo bonito de México. Muchas personas comparten lo bonito de Guatemala. ¡Wow! Los parques. ¡Oh, wow! Los centros comerciales. Pero mucha gente no comparte donde está la gente necesitada. Donde hay gente que en verdad necesita. La gente no comparte eso. Y si yo comparto esto, no es para causarte lástima a ti. No. Es por si acaso tú dices, un día me voy a comunicar con esas personas y les voy a brindar un poquito de ayuda. De agradecimiento, agradeciéndole a Dios que te ha dado muchas bendiciones a ti. Y ya como he dicho, esto no lo hago para generar malas habladas. Esto no lo hago para generar vistas. Esto no lo hago. ¡No! Yo lo vengo haciendo desde tiempos. No es mi primera vez. Si tú estás viendo este video, no es primera vez que yo hago esto. ¿Ok? Te lo dejo claro. Yo, la mayoría de ayudas yo la he mandado para mi país Guatemala. A mi país Guatemala siempre. Pero hoy me siento feliz que por primera vez estoy haciendo algo en el país de México. México, querido. Sí, señor. Así. Y espero hacerlo con otros países también. Espero Dios me dé la fuerza de seguir adelante y me dé mucha salud. Y gracias a ti que estás viendo este video. Te lo agradezco de todo corazón por estar aquí viendo este video. Muchísimas gracias. Yo me llamo Chivo Rodríguez. Y vivo ahorita en estos momentos en la Florida, Estados Unidos. Y ahorita que tengo la oportunidad de estar aquí en Estados Unidos. Que tengo un trabajo. Y puedo. Estoy ayudando a la gente. El día de mañana. Me toca ir. El día de mañana. Si me voy para mi país. No sé si vaya a poder allá. Porque allá la economía está dura. La economía allá está dura. Pero mediante yo esté aquí. Trataré de ayudar a esa gente humilde. Esa gente. Esa gente que le echa ganas a la vida. Pero lamentablemente. Pues no hay mucha oportunidad. Y como le he dicho. Gracias. Gracias por ver el video. Si no te gustó. Dale dedito abajo. Dale tu like. Comparte. Suscríbete. Y si no. No hay ningún problema. Ya saben. Estamos para servirles aquí. Chivo Rodríguez. Desde la Florida, Estados Unidos. Cuídense. Dios les bendiga. Gracias.